Hola que tal, les habla John de Inframundial y estas son mis redes sociales para que me sigan. Para esta segunda lectura del boletín oficial sobre la actividad del volcán Popocatépetl, les tengo línea de tiempo de una de las cámaras web oficiales que registra 24 horas la actividad del volcán, además de fotografías suministradas por Cenapred y reporte satelital con espesor de depósito de ceniza y su dispersión. Les tengo en primicia imágenes satelitales en línea de tiempo de la ubicación del volcán, desde los últimos días hasta pocos minutos antes del boletín. Notarán que es tan grande la estela de humo y ceniza del volcán que es posible ver su dispersión. La información publicada en esta sección es el resultado del monitoreo del volcán Popocatépetl, que se realiza conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México. El reporte se publica diariamente a las 11 de la mañana, hora de México. En este se resume la actividad registrada durante las últimas 24 horas, esto es, de las 10 de la mañana del día anterior a las 10 de la mañana del día en curso. Mayo 28, 11 horas, hora de México, 17 horas, hora del meridiano de Greenwich. En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron ocho exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y ceniza. Se contabilizaron 1.417 minutos de trémor, de alta frecuencia, de baja a mediana amplitud, asociados a emisión continua de gas, vapor de agua y ceniza, así como en ocasiones de expulsión de fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter. Ayer se registró caída de ceniza en los municipios de Jonacatepec de Leandro de Valle, Tepalcingo, Yecapixtla, Sacualplan de Amilpas, Huellapán y Jantetelco en el estado de Morelos, así como en los municipios de Ecatzingo y Tenango del Aire en el estado de México. Al momento de emitir este reporte, se observa una emisión de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza con dirección sur-sureste. Del análisis de las imágenes tomadas en un sobrevuelo al volcán Popocatépetl por la Secretaría de Marina realizadas en la mañana del 26 de mayo, no se observó la presencia de un domo de lava, sino que se apreció que el cráter principal se ha rellenado significativamente por el material matemático fragmentado emitido. Asimismo, la actividad durante los tres días pasados ha consistido en la emisión de cenizas y fragmentos incandescentes, asociada con el registro de trémor de duración y amplitud fluctuante. En el marco de la sesión permanente del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil para el volcán Popocatépetl, el Comité Científico Asesor, CSA, del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, para el volcán Popocatépetl, integrado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Universidad de Colima, UC y del SINAPRED, se realizó el día 26 de mayo una reunión extraordinaria, número 81, sesión permanente, para evaluar el comportamiento reciente del volcán, acompañado por un representante de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se concluyó que el escenario más probable en el corto plazo es que continúe la actividad similar a la que ha presentado recientemente, caracterizada por la ocurrencia de trémor de alta frecuencia y amplitud variable, algunas explosiones de tamaño menor a moderado y ocasionalmente grandes, y emisiones de ceniza que posiblemente alcancen poblaciones más lejanas de lo ya observado, así como la expulsión de fragmentos incandescentes, dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros. El Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil para el volcán Popocatépetl, se mantendrá en sesión permanente. De acuerdo con el diagnóstico de la actividad general reciente, se recomienda mantener el semáforo de alerta volcánica en el nivel amarillo fase 3. El Cenapred reitera enfáticamente la recomendación de no ascender al cráter del volcán, toda vez que existe la posibilidad de que ocurran explosiones, como se ha visto en varias ocasiones en el pasado, que implican la emisión de fragmentos incandescentes, por lo que se insiste en respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros. Asimismo, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas, por el peligro de los flujos de lodo y escombro. Las recomendaciones para la población ante esta actividad son, no hacer caso de rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil, por sus canales y cuentas oficiales. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.